Los actos delictivos se han apropiado de la nueva vía La Paz-Valledupar. Recientemente un electricista bajo la intimidación con arma de fuego le hurtaron su motocicleta y demás pertenencia de valor y le propinaron una brutal golpiza. Aterrorizados se encuentran los viajeros que a diario se desplazan del municipio de La Paz-Cesar hacia Valledupar por la nueva vía Pepe Castro, por los constantes hechos delictivos que se vienen registrando en los últimos días en el puente Rafael Escalona. Horacio Guerrero Pino, de oficio electricista, fue la víctima la noche de este miércoles de dicho flagelo. Según contó varios sujetos armados, obstaculizaron su paso y posteriormente lo intimidaron con arma de fuego y lo despojaron de su motocicleta y demás pertenencias de valor, no sin antes propinarle una brutal golpiza. Guerrero por su propio medio se desplazó a un centro médico donde fue atendido por las lesiones en la cabeza. Asimismo, una mujer fue víctima de dicho modo operandis por más de siete sujetos que según se esconden debajo del puente. Por fortuna, la fémina logró huir del sitio en su vehículo. Llegó la Corraleja Millonaria con espectaculares premios. Solo debes depositar las colillas no ganadoras de los productos de chances en los buzones autorizados de Supergiro Cesar. Y participa por dos barras de sonido, un televisor, dos bicicletas y el gran premio mayor 10 novillas. Hay supergiros cuando hay supergiros. Aplica en términos y condiciones.